hola qué tal cómo están y para todos mis seguidores y en especial para los amigos bodegueros siempre les recomiendo salgan a visitar otras bodegas porque siempre hay algo nuevo que aprender y eso lo podemos aplicar en otras bodegas tanto en urbanización implementación y algún tip que podemos aprender y el día que fui a visitar a los salmeños aprendí algo muy importante ahí se los cuento para todos aquellos que vienen cigarros y vendemos cigarros así detallados a veces lo tenemos suelto lo tenemos así regados y se nos pierden ese día aprendí esto pero tenían así separados encintados tanto por marca y así los cigarros no se te pierden creo que en 20 años de bodeguero nunca se me hizo ocurrido aprender algo así similar así que esto es un tip que viene gracias a bodega el también y eso lo podemos aplicar en nuestra bodega y recuerda siempre vender cigarros permitidos y no al contrabanda gracias